Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si amigo como estas viendo aquí en la miniatura o lo estas leyendo también en la publicación Tenemos la respuesta de Tempo corta pero ya le responde a Coscullo Ahora parece que esto pica y se extiende y se puede dar entonces la tercera guerra mundial en tiradera Ya que vendría Tempo a buscar esa revancha Y ya tu sabes no te voy a dejar el video aquí de Coscullo porque te lo voy a poner aquí Si no has visto el video donde el mismo Coscullo dice que rompe la palabra Pero a todo eso todo el mundo le mandó esta publicación a Tempo y Tempo llegó y dijo Ok voy a hablar esto pero también va a ser un like próximamente que también te lo voy a tener Pero primero vamos a escuchar que es lo que dice Tempo cuando escuchó el video de Coscullo diciendo que rompe la palabra Así que préstale atención Que viva siempre para ustedes la palabra de hombre Y que sea la palabra de hombre como la fe cristiana Es lo último que se pierde Con eso lo dejo Lo amamos como la bendición Bueno ahí está de hecho Yo tenía también otra publicación donde él decía que Venimos por ahí y cosas así De hecho ahorita déjame buscártela también Porque el mismo tiempo está diciendo que está ready para la vuelta Que ya se cansó de como que de esto que le hizo prácticamente Prácticamente Cosculluela y tú dirás pero qué fue lo que le hizo Bueno por supuesto te tengo que buscar la publicación Pero ahí pudiste escuchar que la palabra de hombre tiene que ser prácticamente Como la fe cristiana o sea que eso es irrompible Que eso no se puede andar jugando De que un día si estoy Un día no estoy Un día si estoy Un día no estoy Así que vamos a ver entonces Aquí la publicación de Cosculluela Yo te dije que te la iba a buscar aquí rápidamente Vamos a poner aquí la de Coscú Para que tú también la escuches Escucha todo lo que le tiró Cosculluela Vamos a ver por qué no sale Uy anda como pegado esto Aquí está Ok disculpen disculpen Bueno Bueno esto es que me parece bastante fuerte Donde Cosculluela yo sé que te puse esto Pero quería que tú disfrutaras todo el video completo Fíjate que abajo te estoy poniendo de hecho Los subtítulos para que veas todo lo que le tiró Y ya tú debes saber también esta tiradera Esta es la parte donde fue más fuerte Cuando dijo si vamos a romper la palabra Lo rompemos los dos En el león buscando atajo Papi ponte pa'l trabajo Y no ronquete calla Aquí encarado Tú ya tú pa'bajo No pa' neta No eres igual que Y sambaquilla Pues si hay problema Salga a la milla cabrón De clase bajador Usaste el pueblo Como mecanismo Después que sale Está roncando A los otros mismos Se está ahí el para hoy Todo el mundo sabe quién soy Quién esto de guerra Me pasa La misma tienda que a Floyd Todo el mundo quiere que me pongan Tú quieres perder tu chavo Esa es la parte que yo no entiendo A veces de Cucuyuela Donde dice Creo que está un poco Lagueado esto Pero sin embargo Te dije que también te iba A colocar un video De Tempo También le mando un saludo A toda la gente de Chile Por todos los incendios Y cosas allá Que hay Nuestro respeto Y nuestra fe y fuerza También a toda la gente de Chile Pero en especial Yo te había sacado un video En estos días De Tito el Bambino Que daba su opinión Acerca de Tempo Y sería importante Que entonces Escuchemos A el mismo Tito Recuerda este video Que te voy a poner Fue hace algunos meses atrás Pero Es bueno traerlo a colación Y tú entenderás El por qué te lo traigo Así que vamos a escuchar A Tito un momento Hablando de Tempo Aquí cada cual Que resuelva sus asuntos Y que eche para adelante Y a los fanáticos Que yo no les llamaría fanáticos Les llamo haters Que tienen Ínfulas de grandeza De ser maleantes Vayan a meterle Esa feca A los artistas Que se pasan cantando maleantes Y no han hecho Ni un día de preso Porque aquí Que yo sepa El único artista Que ha hecho tiempo de preso Como un varón De hombre Es Tempo Los demás Lo que han hecho ahí Son cuatro días Y ya se hacen ser Los más maleantes Y los más guerreros De calle Andar con un títer No te hace ser Un hombre de calle Que yo sepa Y que mi memoria Me recuerde De los artistas Que ustedes conocen El único que ha hecho Años de preso Como un hombre Se llama Tempo Los demás han hecho Dos añitos Tres añitos Y ya Así que Los haters Vayan a meterle Esa feca A otras personas Y otra cosa Bien importante Esto no es Más que ronque Ni nada de eso Aquí es Más que dure Para que te convierta En una leyenda Bueno Yo creo que Hasta ahí Está bien Obviamente Ese video Es bastante largo Este Pero yo quería Traértelo Para que me dieras Tu opinión Al respecto Ahí está Más o menos No sé por qué Se estará guiando Esto debe ser Por la conexión Por mil cosas Que puedo tener En este momento Pero Nada Al menos Estoy tratando De grabarles Esto para publicárselo A ustedes Y que puedan disfrutar O que vean La respuesta Por parte de Tempo Donde dijo Palabras más Palabras menos O agarrando con pinza Lo que dijo Lo que dijo Fue que Es un irrespeto Romper la palabra Y creo que todos Estamos claros Con eso No sé Qué le pasa A Coscuyuela A veces Puede ser Que esté buscando Una guerra Nuevamente Parece que Esto es como Lo que A Coscuyuela Le gusta Y puede ser Que sea eso Porque así Ha pasado Creo que Como que ya Lo estoy Vilumbrando Que él quisiera No entiendo Por qué Porque su disco De hecho Estaba bueno En ese sentido Entonces No sé Amanecerá Y veremos Pero ahí Tiene la respuesta Por parte De Tempo Que le lanzó Ese rafagazo A Coscuyuela Lo más seguro Es que Tempo Hoy o mañana Esté haciendo un live Para decir Punto a punto Qué es lo que va a hacer Luego de que Coscuyuela Le haya lanzado Y haya roto La palabra En vivo Y él mismo Haya dicho Que no le importa Que haya roto La palabra Y que si le tiran Él le tira Para atrás Obviamente Eso fue directo Y tiene nombre Y apellido Y se llama Tempo El León De Ponce Así que Amanecerá Y veremos Qué piensas tú Al respecto Por eso También te quise Poner eso ahí De el mismo Tito el Bambino Que siempre Ha hablado bien De hecho En ese mismo video Habla hasta de Ñengo Pero solamente En este Me quería enfocar Por parte de Tempo Y para los que son Team Tempo Yo creo que sería También Algo vistoso O gustoso ¿Por qué? Porque Tempo Tendría la oportunidad Entonces De montarse En la revancha Que todos han querido Porque al mismo tiempo Dice En ese momento Que salió No estaba como que Al día Y puede ser que Ahorita lance una tiradera Y ponga a Ponerse los patines A Cocuyola No lo sé Pero Qué piensas tú Déjamelo saber aquí Ojo en los comentarios Comparte este video Con tus panas Primos hermanos Novia, amantes Esposas, amigas Primas, hermanos Con todo el mundo Señores Y ya tú sabes Para qué El Flow Los acompaña Recuerda suscribirte Campanita aquí Nos vemos ahorita Suscríbete Y que el Flow Los acompaña